estaba lleno de globos ayer y niños y a la abuela y el tío y la quimbra sigue barriendo desde allí y bueno hola qué tal amigos cómo están aquí con un nuevo vídeo sean todos bienvenidos y pues quizá paola gracias por vernos siempre por comentar por compartir nuestros vídeos se les agradecen aquí está paola estás triste Sí, ya se va Ay, bolita, está triste Ya me va Te va Como así como está ella Y así como Solo Dios sabe si la vuelvo Es que la vida no se sabe Ajá, entonces Ya se está despidiendo de la Ashley Está durmiendo Sí, pues Solo hay que pedirle a Dios Por nuestros seres queridos Sí, pues Yo veo que se queda unos días más Ajá Se preocupa tanto Tiene sus otros hijos también No puede Exacto Pero lo importante es que hay una capacidad Sí, a ver su nieta La nieta Y a la Kimberley también porque ya tenía como dos años Dos años Mucho tiempo Entonces ya hoy Se van Ahí está el cumpleañero Estás triste por tu abuela que ya se va De vuelta Sí Ah, pero primeramente Dios que para Navidad volvamos allá Sí o no? Es que ella se quiere mucho con la abuela Pero... Sí, es que él creció con mi mamá Sí, pues Ella lo crió Pero para Navidad primeramente Dios Pues vamos para allá Y ya la nena va a estar un poco más fuerte Sí, sí, hombre Ángel se queda muy triste Porque va a llegar a la hija Pero es que yo lo entiendo Porque ella lo ha crecido Lo ha criado Yo pues como trabajaba Ella nos miraba Entonces Ángel quiere mucho a mi mamá Mi mamá lo quiere mucho Sí, a él Entonces Yo también me pongo triste que se vaya Pero todo el mosca Hay quien tiene su casa Así es la vida de una mujer Pues las hijas A veces se casan lejos Ya los... Ah, ¿y usted? ¿De qué? ¿Estás triste? ¿Sí? ¿Se va a la hija también? Vas a llorar Pero primeramente Dios Vamos a ir de Navidad allá Así que pilas de ahí Vamos a grabar un poco Ella se va a poner sentimental Y pues Eso no queremos, ¿va? Entonces vamos a Ver a Paola Lo importante es que yo que Como ella está viva todavía Sí, está viva Entonces Dios salvó Dios le ha dado salud Que se le agradece a Dios Sí Porque no le cuesta Ya tiene 71 años 70 años Pues a pesar de que le cuesta mucho Por su edad Vino a ver Porque como nosotros No podemos ir allá Sí, pues Porque hay que esperar un rato Como va a reaccionar la nena Con el calor Sí La nena está muy chiquita Sí, va a sudar mucho la nena ya Ajá, entonces la nena está muy chiquita Y tenemos que esperar un rato Ángel está muy triste Mucha Pero no llores Ángel No Pero vamos a volver a ver la abuela Sí, es que Ángel es sentimental también Con un poco Sí, es que él está muy hallado Sí, como allá crecieron Es igual que nosotros Crecimos con mi abuela Que ahí ella nos ha criado Totalmente como una madre Pues Y ella no es su abuela Ella es bisabuela Es bisabuela Es bisabuela Pero Lo importante Ángel es que Vinieron a compartir tu cumpleaños Ajá Estuvieron acá Comieron contigo Ya rompimos la piñeta El pastel Todo Así que tienes que estar contento Dale un abrazo Cuando se vaya Y ya Yo le di abrazo Yo le voy a Guau Mira cómo viene Le empagó A cinco está cobrando el abrazo La toca No No Se lo dio Guau Entonces vas a invitar Vas a invitar Vas a invitar Los chescos Sí Bueno, entonces preparemos Porque la hora se va muy rápido Sí Tengo que salir a Ashley Yo hijo Ah, entonces ella va a ir conmigo Entonces Aquí está mi Ashley Pero yo ya chula Enojada Cómo hacen bulla esta gente Mira Pero mira Ahorita está bien dormida Pero en la madrugada No duerme Nada Es bien Mañusa Solo tomar leche Quiero Sí Se toma las chichas Se descansa los 10 minutos Y otra vez Vuelve a bajar leche Y vuelve a tomar Ajá Bueno, pues Aquí estamos en familia Gracias a Dios Pues otro día más De vida De salud Y todo Hay que estar agradecido Siempre Ay No va a cambiar Guau Mira Está grande Está grandota Ah Quiero mandarle un saludo A una amiga Ajá Que se llama Jenny 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 Mi Marixa preferida Jenny Mira los videos Que veo entonces Jenny le mandó A regalar unas cositas A mi nena Unas ropitas Le mandó con mi mamá Es de jabalí Jennifer De San Duval Yo creo que la conocen Yo creo que sí Eh no Parece que estuvo en videochaping Sí Dios lo bendiga Y pues bendiciones El chile está llorando por la abuela Se puso triste Ya llegó la hora Lo importante es que vino a disfrutar con Ángel Eso es muy bueno Porque él estaba muy triste Mi abuela No va a estar conmigo Y sí Ahora como ya Hicimos gracias a una señora Que se encuentra en Estados Unidos Se hizo su cumpleaños Y pues se hizo su piñeta Pastel La comida Y pues gracias a Dios Si ustedes están aquí Estuvieron Si ya se va Eh hoy Este mes cumpleaños también También cumpleaños ¿De cuánto más? Este 71 71 71 Ah Mira Entonces sí ya tiene 71 Y yo voy a entrar a los 80 Porque está llorando Papá Está triste por ti Sí, está triste Ángel Ya Ángel Venga Dale un abrazo a ella No llores Chavo Llores Dale un abrazo a la Ica Porque ya no la vas abrazar Ajá Dale un abrazo Y ya Dile que lo quieres Porque yo la Te quiero Dile ¿Por qué lloras? Porque Es sentimental Porque ya se va usted Ajá Sí Es así Ahorita vamos Vamos a ir ¿Ya te cambiaste ángel? Vaya a cambiar Vamos a ir a dejarla ya Vaya pues apúrate Si no es la hora Así vas a ir Le conseguimos Le conseguimos unas verduras Marce Ah Ah Para ella Muchas gracias Ah bueno Y pues ahí llevan El costal de verduras Ajá No hizo su verdura Ajá Ajá Yo me fuera Pero como por Paola Tengo que estar ahí Viéndola también Cualquier cosa Como apenas recién Está la bebé tiernita Sí Hola Ya se despertó Se quiere despedirle De la abuela también Sí La bailan caminando Bueno pues vámonos ¿Y tú cómo te sientes? Estás un poco triste Sí, obvio Pues sí A pesar de Después de cuántos años va Tartos Tres años sin ver a tu abuela No, no vayas a llorar Por favor Ya, ya, ya Y no pues Bueno pues Ya le des el abrazo No Oye Vamos Oh Vamos a esperar A que le den el abrazo Pero como hasta luego No tiene Navidad Sí Pues hay que Pedirle a Dios Ajá Bueno pues vamos a ver A Kimberley Luego se va a despedir De esa abuela Sí Pues solo que creció Tanto hasta arriba Hasta la Kimberley Ajá Ah bueno Ahí está entonces Así que Primeramente ellos Volvamos allá Sí Sí A pasear Ajá Ajá Vámonos 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 La Lilia se fue En el carro Ya está Ya Sus cosas Ya lo puse En el carro El Ajá Y pues ahí está El tío Un salmoneo Ya lo vamos Bueno Vámonos Espérate Espérate ¿Qué tal si dejaron Un pantalón O algo? ¿Cómo va bien dormir? Bueno pues qué ¿Para qué se compre algo ahí? En el carro No le puedo Sí Miren cómo viene dormida Dormida Pero la manita Ya va bajando Sí Creo que algo pasó Bueno ya lo vamos A dejar aquí Y pues tal vez Aquí vamos a dejar Este video Espérese ¿Quién me viaja? Sheila ¿Papasate? ¿Papasate? Para que vaya Para la terminal Ajá Bueno ahorita Vamos a dejar Este video Que no sea